DJ Bryan DJ Bryan Pecañete DJ Bryan Junto al Me dejó Pecañete 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 Pepe reando Pepe reando Pepe reando Pepe reando Pepe reando Demuestra que esta noche viene dando cogotazo Vamos a ver que bailando es el tiguerazo Esta noche en el party es el encontronazo Dale palme yo en la pista y tírate un paso Tírate Dale tírate un paso Tírate Dale Tírate Tírate Y J Dírate, dale, dírate un paso, apalante, dírate un paso Más de bón, no hayas de bón, no te quites, dale, bón, cojete, bón Más de bón, no hayas de bón, no hayas de bón DJ Bryan, de Cañirre Con los brazos y mande el buen del círculo hasta que habrá un paso Soy el DJ, el flow bacanazo, que te humillaba y trató tu bombazo Te cuenta que esta noche viene estando con potas, vamos a peguer bailando en el tigueras Esta noche en España viene con tu paz, dale, bón, dale, dírate un paso Dírate, dale, dírate un paso, dírate, dale, dírate un paso Dírate, dale, dírate un paso, apalante, dírate un paso Cállate por la cuenta y cara a cara, vamos allá Tú y yo somos un pastel, vamos allá Vamos para el duelo solitario, vamos allá Vamos para el duelo solitario, vamos allá Dírate un paso, apalante, dírate un paso, apalante, dírate un paso Dírate, dale, dírate, dale, dírate un paso, dírate, 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 dírate ¡No! ¡No! ¡No!